¿Eres un hombre? Claro. ¿Por qué? ¿No lo parezco? Nunca he querido a nadie como a ti. Ten cuidado, Dayana. No son dignos de ti. ¿Nunca has visto a un hombre? ¿Y tu padre qué? No tengo padre. Fue Zeus quien me dio vida. Casi nada. No puedo dejar que lo hagas. Lo que yo haga no es cosa tuya. ¡No! 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 Soy Eta Candy, la secretaria de Steve Trevor. ¿Qué es una secretaria? Voy donde me dice ella. Hago lo que me dice. En mi pueblo a eso lo llaman esclavitud. Me gusta usted. Fantástico, las damas primero. ¡Qué maravilla!